qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es robocraft he hecho algunas mejoras en un robot que me mandó lender creo que fue que es un arácnido que iba bastante bien lo que pasa es que las patas de arañas bueno las patas de insectos tienen cierto problema de estabilidad con el terreno y yo he ido haciendo algunos cambios y me he hecho bueno he modificado este robot para riel y la verdad es que va bastante bien todavía tengo que un poquito de práctica con este robot pero va bastante bastante bien está a 2000 de cpu tiene una salud bastante grande cerca de 2 millones y el peso tampoco es tanto son menos de 6.000 kilos he estado haciendo robots tipo arácnidos pero el peso se me elevaba hasta los 29.000 qué pasa que cuando yo le daba para subir por una pared el robot no podía no podía subir la pared vale se quedaba quieto o sea pesaba demasiado así que hay que controlar muchísimo el peso y eso me gusta me encanta que éste este de estos factores para poder crear un robot y una cosa que me gustaría que pusieran en el juego que lo llevo pensando un montón de tiempo ya no son armas piezas son mapas mapas nuevos hay tres putos mapas nada más está el desierto el campo y la nieve salve es que hay tres putos mapas con y ahora de que pongan mapas mapas nuevos que la gente no se conozca los los sitios donde campear que que haya más movimientos hostia 134 mapas hay cuatro creo que hay cuatro nada más pero bueno vamos a empezar la partida y como dice valor el que soy una amenaza estoy en tier 5 mamón venga vamos allá vamos allá este mapa no me gusta para joder coño pero porque soy tan ansia joder porque soy tan ansia me cago en vuestra puñetera madre joder este mapa no me gusta para nada porque hay me uff vale escapamos he puesto un módulo de teletransporte y otro de 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 joder así lo digo de camuflaje Quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí Pero, ¿te quieres quedar Quieto? Vale, vamos Ahí, ahí, aquí, uno, aquí, uno, aquí, uno A tu puta, a tu puta Escapa, 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 bien Bien, ha escapado, bien Uh, ha estado cerca, ha estado muy cerca Me ha pillado Vale, vamos a recargar un poquito, a ver Necesito un punto alto Necesito un punto alto ¿Quién coño me está disparando? Vale, eh, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí va bien, por aquí va bien Mierda, no le he dado ahí A puto Vale, hay que escapar, hay que escapar de aquí Me ha reventado Me ha reventado el módulo de transporte A tomar por culo, venga Me vienen persiguiendo ¿Pero qué coño? Vale, venga, 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 venga Que podemos remontar, que podemos remontar Toma, perro Y yo, tú puedes hacer algo también, eh Digo yo Porque nos van a coger la puerta ahora Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno Aquí hay uno ¿Tú a perro? ¡Va, mona! ¡Le he quitado las dos patas! Ah, no, mira Solo he quitado una ¡Ah, mierda! ¿Pero qué coño está haciendo mi equipo? Joder, me están usando de escudo, coño Los perros estos, me están usando de escudo Los maricones Mierda He cogido el ángulo mal ¿Pero qué coño? ¿Pero qué coño pasa que no puedo usar? Mierda ¡Ah, ah, ah! Su puta madre Bueno, espera Se me ha Se me ha bloqueado El El ratón Y no puedo cambiar las armas con el ratón Hemos perdido Me cago en todo Por eso no me funcionaba El escudo y el teletransporte Joder Porque se me ha bloqueado el puto ratón de mierda Ah, ya van Ya están empezando a fallar otra vez Los drivers del ratón Coño Bien, ahora nos toca Defender núcleos y demás O sea, conquistar zonas Y Otra vez se me ha quedado Bugueado la puta mierda esta Vamos a ver Ahora Las teclas de Las teclas numéricas que tengo del ratón Dejan de funcionar Vale, yo me voy a quitar ya de aquí Porque aquí no me gusta estar Y Es una putada porque No me funciona Y tengo que darle A las teclas numéricas del teclado Que no estoy acostumbrado ¿Por aquí hay alguien? ¿Quién coño está disparando allí? Vale No sé dónde ponerme Porque no estoy acostumbrado A utilizar rieles No sé dónde Cojones Ponerme para Disparar Y voy a perder Seguro Vamos a perder Por mi culpa A ver dónde hay enemigos Venga ya, hombre Pero ¿Por qué se mueve El puto robot Cuando estoy disparando? Vale Vamos para acá Salir de aquí Pues puta Esta es la que está dando El cabrón, ¿eh? Me aburdo más La que está dando El mamón ese ahí, ¿eh? Me he dado cuenta De que De que están entrando ahora Muchos Muchos jugadores Con nombre Que tienen caracteres Ya está Caracteres Eh... Asiáticos Madre mía Vaya partida Entre el ratón Y el perro Que está ladrando ahora mismo Y son Las 8 menos 20 De la mañana ¡Hunter! Te voy a cortar los huevos Ve cómo se ha callado El mamón A ver Si puedo tener Una partida Joder puta El dron ese Es difícilísimo Darle Vale Vale, aquí A tomar por culo Muerto ¡Uh! Casi me trinca Con la escopeta Casi me trinca Con la escopeta De frente ¡Uh! Madre mía Me lo he encontrado De frente Vamos Coño, es que me ha quitado Todas las putas patas Me ha quitado Todas las patas Vamos Venga Venga, hombre No me jodas Que se me ha quedado bugueado El puto ratón Ah, no Coño Que me han quitado Que me han quitado El riel Y digo Otra vez ¿Qué pasa? No se me Ahora, hombre Eh, ven, ven, ven Ahí hay una Ahí hay una Tranquilo, tranquilo Yo te ayudo Ven, yo te ayudo Pero sin ayudarte ¿Vale? Toma por culo Joder, macho Qué tensión de partida Vamos Me hago un tu puta madre No me des más Vale Ahora A la segunda Fíjate quiet Ah, el robot Tío Se mueve Se mueve Vamos Oh, puta Joder Mierda Me ha quitado Ah, me ha quitado Ah, su puta madre Coño Me ha quitado El riel Ah, mierda Muerto Con el riel Tengo una Puntería Pésima Una puntería Pésima Y eso que han Corregido Vamos Que han Corregido El apuntado Del Del riel Pero Una mierda Vamos Voy a tener Que poner El riel De lado Vale, voy a ir Para allá Porque voy a conquistar Mejor Voy a camuflaje Ahí va Están conquistando El del medio También Creo Hijo de puta Hijo de puta Joder Me ha lincha La puntería Que tiene El hijo de puta Cada justo En el centro Del círculo Es increíble Vamos Vale Queda Muy poco Un minuto Y quince segundos Para el Vale Bien Estamos conquistando Ahí Y aquí Están Aquí están También No Tranquilo 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 Mierda Al final Ha conquistado Coño Mierda Yo no puedo darle Ahí va Joder Muérete Cabrón Bien Esto no creo Que le haga Mucho daño Venga Ahí Ahí Venga Venga Hay que reventarle Hay que reventarle Eso como sea Vale Ya venga Ya venga Por mí Ahí va Bien Venga Revientalo 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 Ah Mierda Joder Joder Que mala suerte Coño Me están disparando Me están disparando Me están disparando Vale Me han dado Vale Joder Joder Macho Los otros Saben jugar Muy bien Pero muy Muy bien Y nosotros También estamos jugando bien No por mi parte Porque tampoco Estoy jugando Muy a gusto Con este robot No es de mis favoritos Pero por probarlo Hijo de puta Vale De aquí Puedo conquistarlo Ahí va Vamos Va con Riel El hijo de puta Es que va con Riel Y tiene una puntería Tremenda El cabrón Bien Robo destruido Venga 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 Conquistado Venga Conquistado Venga Joder Bien Hemos conquistado Bien Hemos conquistado Puta madre Ahora tenemos que conquistar El último El último Y reventarle la base De ellos A ver si podemos Vamos Va a ser imposible Va a ser imposible No Imposible Hasta allí no llego Queda un minuto 15 Están todos allí Están todos allí Defendiendo el círculo suyo Que va Que va Que va Y encima Aparezco Da la vuelta Me cago en su puta madre Vamos Que va Joder Que va Que va Hombre Que va Se me ha desbloqueado Un logro En serio Que por recibir Hostias como panes Se me ha desbloqueado Porque he sido El que más he recibido Aquí seguro El que menos puntos Ha sacado Verá Bueno Ha habido alguien Peor que yo Pero joder Joder macho La que nos han dado Vaya repaso Este robot no O sea No estoy acostumbrado A su A su movimiento Y la verdad Es que no No le he cogido Todavía El tranquillo Pero bueno Todo es cuestión De práctica Me iré creando Más robots Para ver Como Como va la cosa Yo sigo bajando Ahí categoría No pasa nada En cuanto encuentre Un robot Preferiblemente Aéreo Que son los que Más manejo yo En cuanto me lo construya Y yo vea Que va bien Madre mía La de hostias Que voy a repartir Madre mía Pues bueno chicos Hasta aquí ha llegado El gameplay de hoy Este robot Está muy bien Para el que sepa Manejarlo Porque Puede evadirse Fácilmente Yo he tenido problemas Con el ratón Y Y alguna que otra vez Me ha fallado Pero bueno La mayoría de las veces Que me han matado Ha sido porque Soy pésimo Con esta clase de robot Con los terrestres De rieles Soy pésimo Pero vamos Es una de las armas Que menos me gustan Pero todo es cuestión De probar y experimentar Y bueno Ya me crearé Algún que otro vehículo Un deslizador Por ejemplo Con Con escopetas O Un aéreo Que me hace mucha falta Porque no tengo ninguno decente Pero bueno Todo es cuestión De echarle un poquito De tiempo Y ver como se construyen Las cosas Porque yo soy malísimo Construyendo Este juego me encanta Pero No se me da bien nada No se me da bien Absolutamente nada Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima No l vurco No l vurco No l vurco No l vurco I hold No l vurco No l vurco El дисco El absurdo